¿Sabías que el Afore es la segunda fuente de patrimonio para muchos mexicanos? Afore Móvil es para todos y es gratis. Búscala como Afore Móvil. Solo es necesario descargar la app en tu celular. Para activarla, tómate una selfie y toma una foto de tu identificación. Ten a la mano tu CURP, que encuentras en tu credencial del INE o en tu pasaporte o matrícula consular, tu número de celular y un correo electrónico. Recuerda que CONSAR vigila tus datos y los protege con los más altos estándares de seguridad. Afore Móvil es la clave para el control de tu cuenta Afore y te permite registrarte a un Afore o localizar tu cuenta. También puedes abrir una cuenta Afore para tus hijos o hijas y así comienzan a ahorrar desde hoy. Con Afore Móvil también podrás administrar tu cuenta Afore y consultar tu saldo o acceder a los servicios que ésta te ofrece. O incrementar tu ahorro, porque con Afore Móvil tú decides cuándo y cuánto quieres ahorrar, fácil y sin complicaciones. Afore Móvil es la llave de tu patrimonio y de tu futuro. ¡Usarla es fácil! ¡Te va a encantar! ¡Ahórrale!